hola chicos acá se llenara nuevamente con la serie de dragon ball z estamos acá con gohan ha sentido un ki inmensamente grande así que tenemos que ir a ver a piccolo me imagino que ya en este capítulo vamos a pegar contra vegeta y napa esperemos va a ser una batalla bastante épica así que bueno vamos a seguir con el capitulito bueno estuve formando noticias fuera de cámara y estuve truqueteando un par de cosas estuve mejorando la calidad de vídeo así que va a ser un poquito mejor y bueno y logré poner los botones con el mando de blaze así que fenomenal vamos a seguir con historia bueno vamos a pelear contra este buenísima vamos a ver con piccolo vieron que modifique la intro del canal si le gusta más esta o le gustó más la anterior déjenmelo en los comentarios vamos a ver con el amigo piccolo 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 cruz yasuraここに来るつもりだ ya 久しぶりだなピッコロ camisenin様のところにいたい人 ああクリリンだ o前ずいぶんたくましくなったな 悟空のガキの頃みたいだぜ おしゃべりはそこまでだ 来てろ なるほど お待ちかねだったようだな cuanto veクリリンもあれ そういうことだ おう こいつのおめっくせいじんだぜ ナメック星人 わかったぞ ナメック星人は波外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい ドラゴンボールとかいう奴を作ったのは貴様だろ ドラゴンボールのことまで知ってるのか そのドラゴンボールが一番の目的だ 俺たちに起こすんだな いくらナメック星人だってよ 一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない 俺は戦いの方が専門なんだ ハエみたいなもんかどうか 試してみよう そうだ ちょっと こいつらのお手並みを拝見させてもらおうか お遊びが好きだな ベジータも こいつら結構できそうだぜ てじやな ちゃうぞも よお遅くなったな ヤムチャさん ヤムチャさん プーアルさんが言ってた ヤムチャさん お前が悟空の息子って言う なるほど 確かに似ているな そっくりそっくり うん あの 僕そんごはんです おやおやそっちもたくさんお出ましだな うん 一気に肩をつけてやる ごはん お前も修行の成果を見せてやれ はい じゃあ俺も行くぜ 俺だってきびしい修行をしてきたんだ おやすみ おやすみ サイバイマン 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 おやすみ 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 これで終わりだ やったー おやすみ 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 opa, derré, derré guarda, guarda o 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 Vamos a reintentarlo. No me puse los objetos en la barra de objetos justamente. Que me comieron todo el poder en la boca. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. No me puse los objetos en la barra de objetos. Ok. Ok. Vamos a ponernos los objetos. Antes que nada. El precio de venta devuelve 10.000. 50.000. Suplemento en la pequeña cantidad de peces. Bueno. Vamos a ponernos este. No. No quiero usarlo. Quiero ponerlo. Guardar en paleta. Bueno. Ya lo muero. Y la mitad bebida en el cuadro. Ahí está. Listo. Pescado. Pescado cocido. 50 más de los peces. Más una defensa de aquí. Ah. También puedo ponerme esto. Carne mega de dinosaurio. Más una de los peces. 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 Nada. Bueno. Este lo vamos a poner entonces. Ah. Este lo puedo usar. Ok. Vamos a hacerlo con nuestros queridos. Uh. Mirá. Tenjin. Amigo. ¿Estás bien? Tenjin. 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 Es en el Espíritu. Balizado. Te muestro. Talvez. Laska. Deja. Talvez. Estaba. ¿Está bien? No, no, pero no. Peño, no? ¿Cómo se está bien? Porque. Si, ¿no? Lo, te muestro. Si te pierdas, que se muere también el Señor. Puedo eliminar hasta Dragon Balls. Si, si hay tiempo que decirle que hay muy bien preocupación, ¡Pidé lo sé! ¡Oh, lo sé! ¡Himm! Pasaron casi 3 horas de goku, pero ya no había señales de goku. Están poniendo nerviosos los chicos... Un abrazo... Vamos, estoy esperando a Goku. ¿Quieres continuar la historia? Si, por qué no. No. ¿Dónde vamos, Cacarote? Bueno... Vamos a hacer eso... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? ¡Eso es un gran gran! Pero... ¡Natsukashiki! No hay nadie... ¡Songoku! ¿Cakarotto? ¿Dónde? ¡Besita! ¿Es verdad lo que decían? ¿Cakarotto? Pero... ¡Cinco mil! ¿Crecio? ¡B... ¡Bacana! ¡S-S-Soytza! ¡Nanica no matiga! ¡Nanica! ¡Soytza oé! ¡Cakarotto! ¡Con la presión! ¡D... ¡Dragón Ball! ¡Cámano! ¡No! ¡Etsa me en cuenta! ¡Namexá, el pueblo de Namexá, ¡Namexá, hay más más poderoso! ¡Dragón Ball! ¡Cakarotto! ¡Este era verdadero, ¡Este era verdadero! La leyenda es de cierta. Vamos a jugar calmaditos. Me quedo viendo la cinemática del golpe y leer rociendo el circuito. La leyenda es de cierta. 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 Le vamos a colocar a este Así tenemos Otra bonificación Muy bien Y la otra bonificación era En Guerrero Z, si no me equivoco Que podíamos formar Ah, con Yamcha y el El bichito, pero La bonificación de Yamcha y Tenzin Han Claro, lo que podemos hacer es Esta acá No Bueno, ahora voy a encontrar la manera de poder poner A hacer las bonificaciones Todas, ahí Dice Nappa ataca con la fuerza Con todas las fuerzas A Son Gohan Bueno, pero llega Goku Goku contra Vegeta Goku contra Vegeta Goku contra Vegeta Goku contra Vegeta Cojan los matan a puro Ayúdalos Bueno gente, vamos a dejarlos por acá Se viene un episodio Muy, muy, muy Zarpado Goku contra Vegeta Así que creo que ese se merece Un episodio Completito Bueno gente, muchas gracias por seguir viendo la serie Así que nos vemos mañana Hasta mañana Daudo Adiós Adiós Adiós